¿Qué tal amigos? Bueno, Nacho Abad, como sabéis, un crack en todo lo que tiene que ver con las investigaciones, asesinatos, secuestros y demás. Lleva los últimos 20 años tratando temas tan importantes y tan complejos como el de Marta del Castillo, entre espejos públicos, el programa Ana Rosa. Y es ahora cuando consigue, en boca de todos, un programa nuevo de La 4, que por cierto, está yendo bastante bien, ya sea por el morbo, por la coincidencia de este asunto tan grave. De ámbito no solo nacional, sino internacional, que está llamando a la puerta de todos los países por la gravedad del asunto, sino que también está consiguiendo Nacho Abad grandes datos de audiencia. Un 4,8% que para La 4 está bastante bien, nuevo récord en la tarde de ayer y se espera que los próximos días quizá vaya en aumento porque no para de haber información nueva. En este caso le vamos a tratar, vamos a escuchar un audio de Nacho Abad y su compañera, bueno, de cómo Rodolfo Sancho le ha mandado un mensaje o ha hablado con Darling, la hermana de Edwin Arrieta, y le habría pedido disculpas en nombre de su hijo. Yo creo que a día de hoy, creo que no lo ha pedido ni siquiera su hijo, ¿no? Ha tenido oportunidades, ha tenido teléfono móvil, entiendo que no es para todo buen gusto ponerse en contacto con, pero sí que es verdad que podría, no sé, haber emitido un comunicado en redes sociales cuando ha tenido la posibilidad de coger el móvil, que lo ha tenido en más ocasiones de lo permitido, creo que ahí podría haber aprovechado, ¿no? Ya que se sabía lo que había sucedido. Y bueno, vamos a escuchar a Nacho Abad, mensaje de Rodolfo Sancho, nos va a decir Nacho Abad a Darling, la hermana de Edwin, la verdad que escalofriante, pero cómo pedir disculpas o perdón a una hermana que acaba de perder a su hermano, ya no solo porque su hijo le haya quitado la vida, sino de la manera tan atroz, ¿no? El padre de Daniel, de Daniel Sancho, lamento mucho lo sucedido con tu hermano, pienso que tuvo que haber tenido un trastorno, disculpa, somos dos familias destruidas, lo siento, no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza a Daniel, disculpa, estamos muy confundidos con todo lo que está pasando. Este mensaje lo ha conseguido nuestra compañera Clara Murillo, Clara, permítemelo, enorme tu trabajo, en directo desde Colombia, Clara. Increíble, ¿eh? Es que, ¿cómo, qué le dices, no? ¿Qué le dices tú, no? Hola Darling, ¿cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, lamento mucho lo sucedido con tu hermano, pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Pero claro, tenemos un vídeo de ayer en el que un psicólogo forense, como es Javier Urra, también muy conocido en España, por todos los, bueno, en fin, por todos los últimos años, los sucesos que han ocurrido en España y nos ha dado un poco de prisma de cómo pueden suceder las cosas, porque al final, al ser un psicólogo forense, sabe también el lenguaje no verbal, muy importante en todos estos casos, ¿no? Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno, dice Rodolfo Sancho. Disculpa, somos dos familias destruidas, lo siento. Es decir, que también él se mete como familia destruida. Yo creo que ahí no me hubiera vuelto, no me hubiera puesto yo como víctima, aunque también lo es, evidentemente, Rodolfo Sancho y su familia, pero no me hubiera metido yo como víctima. Entiendo que las palabras intentan que sean lo menos dolorosas posible. No sé qué se le ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando. Claro, Clara. ¿Cómo y cuándo y cómo le hace llegar este mensaje Rodolfo a Darlene, la hermana? Vale, ahora le pregunta a la compañera que está en Colombia, nada más y nada menos, y le pregunta cómo le hace llegar este mensaje Rodolfo a la hermana de Edwin, ¿no? A Darlene. Pues fíjate, Nacho, este mensaje que Rodolfo Sancho envía a Darlene, a la hermana de Edwin, lo hace a través de redes sociales, lo hace a través de una red social, y llega aquí a Colombia el pasado viernes, como por la tarde-noche, una vez ya ha ido saliendo mucha información sobre los presuntos hechos y sobre cómo han ido ocurriendo los presuntos hechos. En este mensaje hay una serie de intenciones claras, y es que Rodolfo Sancho lo que intenta por un lado no solo es disculparse, sino también dar el pésame a la familia. Y fíjate, Nacho, la familia... A ver, yo no critico lo que ha hecho Rodolfo Sancho, es decir, lo mínimo que puede hacer el hombre, no puede hacer otra cosa. O sea, le alabo el gesto, no puede hacer otra cosa, que va a ir a Colombia a visitarlos y a decirle lo siento, y darle el pésame en persona. El padre de la persona que ha quitado el medio y de esa manera, es la única forma, por redes sociales, lo entiendo perfectamente. Edwin agradece haber recibido este mensaje, pero es que en el momento en el que lo reciben, ellos no tenían ni idea que el padre de Daniel era un actor muy reconocido en España. Es a raíz de ese mensaje y a raíz de las noticias que van llegando a partir de ese momento, cuando ellos lo descubren. Y a día de hoy nos aseguran que eso es un dato que sí que les preocupa bastante. Bueno, a ver, al final el hecho de que sea conocido el padre del que ha cometido este asesinato no cambia nada, ¿no? Al final sí que es verdad que nos impacta. He visto un vídeo del año pasado en el cual Rodolfo Sancho estaba súper ancho hablando de su hijo y de su hija. Su hija el año pasado con 8 años, Daniel Sancho con 28, un año menos. Y lo he escuchado decir que la niña sí hacía sus primeros pinitos, que tiene arte, que como que decía que bueno, es pronto para decirlo, pero sí que se le veía manera, apuntaba manera. En el caso del hijo, no, no, ya tiene 28 años, un chef con su restaurante, con su gastronomía, con su... En fin, que estaba bastante bien asentado. Y todos diréis, bueno, claro, le habrá montado el padre que tiene dinero y le habrá montado sí. Pero bueno, no es un caso Kiko Rivera, es un caso de un chico que se ha tenido que currar muchas recetas, muchísimo, empaparse muchísimos vídeos para poder saber cocinar muchísimas cosas. O sea, ser cocinero de un restaurante no es cualquier cosa, ¿no? Al final, pues sí que es verdad que tenía una vida muy buena montada, una gran vida montada en torno a lo que a él le gustaba, que era la cocina, y no entendemos qué ha podido pasar para que, a sabiendas de lo que podía pasar después, decir, acabar en la cárcel, además de Tailandia, con esa insalubridad, inseguridad, hacinamientos que hay allí, sin derechos humanos, allí que está prácticamente perdido de la mano de Dios, ¿cómo ha podido llegar hasta ese punto y no buscar otras soluciones, no? Que es lo que nos seguimos preguntando, claro. Pero para mí no cambia nada que el padre sea Rodolfo Sancho, ¿vale? Simplemente es verdad que le tenemos mucho aprecio a los que lo hemos visto porque es un currante nato, al igual que lo era su padre, ¿y qué le vamos a decir? No hay nada más que podamos decir, simplemente que entiendo que lo estará pasando el hombre fatal porque al final dice, bueno, que he hecho yo mal para que mi hijo haya hecho esto, ¿no? Gracias, Clara. Sigue ahí, un momentito. Sé que no está previsto, pero quiero pediros una opinión sobre el mensaje porque creo que tiene muchísimo calado. Rodolfo dice, ¿trastorno? Sí, eso es lo que tiene calado del mensaje, todo lo demás es lógico, es comprensible y es lo que tiene que hacer un padre. No, 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 trastorno, no sé lo que le ha pasado, estoy muy confundido. Sí, claro, eso es lo que tiene trascendencia del mensaje. Claro, un padre cuando su hijo hace eso, y aparte, en teoría, tú conoces a tu hijo y sabes que jamás haría daño a nadie, te quedas como plof, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿qué ha pasado para que llegue a ese punto? Ya está apuntando a una eximente, si no completa o incompleta, o una atenuante, ya está apuntando a eso, en ese mensaje. Y, por supuesto, la incomprensión de un padre ante estos hechos, es que tiene toda la justicia. Evidentemente, intenta atenuarlo con la palabra, ha debido de tener un trastorno, ¿no? Pero realmente, Javier Urra dice que ni se arrepiente, ni se ha arrepentido, y además está muy seguro de sí mismo en los interrogatorios y en las imágenes que hemos visto. La verdad, eso es lo que ponen los pelos de punta. O sea, aparte, detalles, cómo se tapa las esposas siempre, o sea, es absurdo, te estás rodeado de policía, sabe que te están interrogando, que en verdad que se vean las esposas, ¿no? No quiere verse a sí mismo con las esposas, que lo vea la familia, eso es lo de menos, yo sinceramente, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí el vídeo, me gustaría que dejase vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!